Hola a todos y a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy traigo un haul de Zara que bueno, que me han llegado dos cajitas así de grandes, así que vamos a ver qué es lo que me he pedido que bueno, recuerdo que hay algunas cosas súper chulas, así que bueno, voy a ir abriéndolo con vosotros porque todavía ni lo he abierto y a ver qué tal. Lo primero que os enseño es este jersey así, camiseta, porque es muy 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 finito, ¿vale? No sé si apreciáis ahí bien el punto, el tejido, bueno, es un poco transparente y es de rayas. Me gusta mucho porque bueno, he estado viendo el jersey así grueso y súper bonito. También de rayas, pero es que aquí todavía yo así realmente no puedo salir a la calle porque hace calor. Entonces pues vi este, que ya os digo, que es súper finito y me pareció que ahora pues le iba a poder sacar mucho más partido. Este me lo pedí en talla M y sale 15,95, que está bastante bien de precio porque bueno, ahora casi que un jersey básico de cuello vuelto de Zara te cuesta 20 euros. Así que este por 15,95 está bastante bien, es anchito como veis. Y bueno, también ahora se lleva mucho a ponerlo así por los hombros y que caiga la manquita por las rayas, no sé. Es muy bonito, me pareció ya os digo, muy buena opción para el tiempo que está haciendo aquí ahora. Y lo había también en liso, no sé si en más estampados, yo creo que no, que son los lisos. Así que bueno, como siempre os dejo todos los links en la cajeta de información por si os gusta cualquier cosa, podáis entrar directamente para verla. Lo siguiente que me pedí, creo que es mi prenda favorita, es esta chaqueta de polimpiel. Vale 49,95, yo me pedí la talla S y es de las que son larguitas, así anchas. Porque bueno, la mía que yo he tenido siempre cortita, se me puso ya fea y demás, así que tuve que darle de baja. Y ahora mismo no tengo ninguna chaqueta que yo recuerde de polimpiel tipo biker. Y me pareció que esa opción fue para cambiar un poco. Llevo ya muchos años viendo la tienda porque al final es un básico que siempre vuelve. Y la verdad es que siempre me ha gustado, pero no me había animado porque, a ver, son 50 euros y me gustaría sacarle bastante partido. Así que bueno, espero a ver cómo me queda y cuando me la pruebe y demás. Si me gusta cómo me queda y me convence, pues yo creo que sí que me la voy a poner un montón. Porque ya sabéis que yo soy muy muy fan de la polipiel y al final eso es lo único que ha caído esa vez de polipiel, creo. Así que nada mal. Después os voy a enseñar dos conjuntos de puntos, que la verdad es que me los he pedido para ver cuál me gusta más de los dos porque no me quiero quedar los dos. Pero bueno, a ver cómo me quedan. El primero es este compuesto por falditas midi y top. Os voy a enseñar el top, que tiene como un ribete aquí durante toda la parte delantera, que es de punto, como veis, en beige clarito. Y el cuello un poquito subido, ¿vale? Cuello perky. El jerseycito este sale 15,95 y yo me pedí la talla S, la vanga normal y el puño pues ya veis que termina igual que el resto de la prenda. Y la falda, también, la falda costaba 17,95 y también me la pedí en talla S. Y esta al que así es igual que el top. Vamos, aquí tiene su elástico, que la verdad es que para ser de cintura lo veo un pelín grande, pero bueno, a ver, ya os digo a ver cómo queda. Y la terminación de abajo pues igual, aquí por delante tiene esto, por detrás es lisa, ¿vale? Bueno, de punto normal. Me pareció muy bonito y creo que a las dos prendas por separado también le puedo dar bastante uso porque al final es un básico, un top de punto B y o una falda de punto B y pues lo podéis combinar de un millón de formas. Así que me lo pedí por eso. Esto, aunque el siguiente que os voy a enseñar, de este me gustó demasiado el color. Creo que también lo hay en otro color y no sé si era beige. Pero es que este color me encantó, mirad, es un azul como moradito, un celeste así muy muy bonito. El top sale 12,95, es más barato que el otro y sin embargo tiene más detalles. Mirad, aquí tiene las tiras esas que le dan la vuelta por la cintura y nada, es de cuello normal y manquita larga. Y la verdad es que me encanta. Él se me pedita ya ese, que no sé si lo he dicho, ya ese M y L. Y la falda 15,95. Y la falda pues nada, sencillita, del mismo color y tiene una apertura aquí detrás. Creo que los dos conjuntos son buenísimos. El otro, sí es verdad que le puedo sacar más partido, pero es que este color me ha encantado. Y la forma del top pues me gusta un poco más, me parece más original. Pero bueno, ya os digo que la idea, a ver, cuando me lo pruebe y me lo vea puesto, pues a ver cuál de los dos me gusta más. Y hay un montón de conjuntos así de puntos también en la web y creo que esto merece un montón la pena porque al final se le puede sacar mucho partido y ponerlo de formas diferentes. En el haul anterior os enseñé una falda de tulle con un zapato así un poco raro, que me encantó. Todavía no lo he estrenado, pero tengo ahí pendiente ponérmela. Y en este pues me he pedido este vestido que cuando lo vi me gustó mucho porque me encantan los colores, la combinación de colores. Es como en verde, marrón, negro, no sé, me gusta mucho. Es de tiranta, aunque la tiranta es así, gruesa y tiene un fruncidito aquí en el lado. Me parece que tiene que quedar muy muy bonito. Este sale de 19,95 que también lo vi bastante bien de precio, la verdad. Y me lo pedí en talla S, he hecho más de S a L también. No hay tanto tallaje como en otras prendas. Y me encanta, es cierto que tienen un largo como a mitad del gemelo y por eso me está gozando un poco más combinar la falda. Porque me gustaría ponerme a lo mejor con unas botitas cowboy o con unas botas de media caña. Y queda como a ras de la falda y no sé, no me gusta tanto. Y creo que con este vestido me va a pasar igual, así que a lo mejor pues se me lo tendría que poner con una botita de tacón, un botín que sea bajito, no sé. A ver ahora cuando me lo pruebe. Pero ya os digo, es que me gusta un montón la combinación de colores. Y ese efecto así que se hace con el tool me parece que queda muy elegante y también pues un poco diferente a lo que tengo. Por último, de ropa, me pedí este pantalón que es bastante grueso y al final de pantalones negros solo tengo un par de vaqueros y unos que le robé a mi madre que son una talla 40. Así que podéis imaginar cómo me queda. Y este estaba por rebajado y estaba 12,99 y me pedí la talla S. Son como unos, como tipo maya, pero son muy gorditos. Entonces, bueno, nos lo podemos poner como un top cortito que no se va a notar nada porque ya os digo que son gruesos. Entonces no es como un legging así tipo de algodón que quizás pues a mí no me haga tanta gracia con algo corto arriba. Y lo que tiene de peculiar es que tiene aquí una apertura en el bajo. Es muy, muy bonito. Yo creo que tienen pinta de ser súper cómodos y ya por tener también ese detalle pues es lo que os digo, ¿no? Que le da un toque diferente. Y bueno, antes estaban por 22,95 y es que por 12,99 está genial. Así que si os metéis en la web de Zara pasaros por la sección esa de que hay cosas rebajadas porque hay cosas que están genial de precio. Y la calidad de estos pantalones pues la verdad es que es bastante buena. Y ya por último, sabéis que yo no me compro muchos bolsos, pero vi este que, bueno, lo he visto a varias personas y yo sabéis que soy de dorado. Pero al final todos nos acabamos transformando como quieren y están viniendo un montón los accesorios en plata. Y mirad qué bolso muy bonito. Este también lo había en negro, pero yo negro tengo un par de ellos ya. Así que me he medido este en plata que lo que sí os digo que lo acabo de tocar. Y se quedan las marcas de todos los dedos, no sé si ahí lo estáis apreciando, pero tiene pinta de ser, a ver, poco práctico en ese sentido. Pero la forma del bolso todo me encanta, la verdad es súper bonito. Sale 22,95 y ya os digo, lo hay también en negro. Me gusta mucho la forma del asa que se ensancha aquí un poco y después con la hebilla, no sé. Es muy chulo el bolso, tengo que ver, a ver, como lo del tema de los dedos, pues la verdad es que no me convence demasiado porque no me gusta que se vea así. Al final se ve todo, no sé, como sucio y es complicado porque tengo las manos limpias, me las he lavado antes de grabar. Así que no sé qué opinaréis vosotras porque llevar una toallita siempre en el bolso para cada dos por tres estar limpiándolo. Bueno, encima que es pequeñito no sé dónde la voy a meter, pero bueno, que está muy chulo la verdad y para cualquier noche, para salir a tomar algo, a cenar, lo que sea, lo veo muy muy guay. Bueno, y ya estaría, esto sería todo. Dejadme en comentarios vuestra opinión como siempre de las cositas, que os gusta más, que os gusta menos, que tengo que hacer con algunas de ellas. Y nada, nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y un besito muy grande.